A pesar de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que está en riesgo la conclusión del ciclo escolar en Oaxaca, Emilio Yepes Montero, representante del sector, dijo que no está en riesgo debido a que en la asamblea que van a realizar en las próximas horas van a buscar los mecanismos para terminar este ciclo escolar. No llegamos a una conclusión de nuestra jornada de lucha, todavía estamos esperando a que pueda haber una reunión de reorganización con respecto al término ciclo escolar, aunque ya sabemos que algunos compañeros ya van adelantando sus clausuras, nosotros estamos esperando de que se defina en nuestra asamblea estatal, porque finalmente es ahí donde se toman las decisiones. Ustedes saben que el paro magisterial inició a partir del 15 de mayo de manera indefinida y el entender de todos los maestros de la región o de todas las regiones del estado es de que nos íbamos a un paro indefinido sin que nadie elaborara. El dirigente del sector dijo que en el mes de diálogo de este lunes no hubo respuestas positivas, por lo tanto en la asamblea estatal van a determinar las rutas a seguir para terminar este ciclo escolar. Entonces, nosotros como representantes del sindicato de la sección 22, estamos diciéndole a los compañeros de base a que esperemos a que termine la jornada de lucha y que se tomen los acuerdos para regresar a las escuelas, informar a los padres de familia los avances o no avances de la jornada y de las mesas de diálogo que se tengan con el gobierno federal y a partir de ahí decirles cuáles van a ser las rutas para poder terminar el ciclo escolar. Así mismo informó que en la asamblea estatal que van a determinar qué acciones van a realizar en la cuenca de Papaloapan, apoyándose del Frente de Padres de Familia, ya que hasta el momento únicamente han realizado marchas y tomas de caseta. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!